De nuevo, hola a la cámara. Hola. ¿Le vas a ver dónde? Dice nuevo repositorio. Permítame, yo tengo todo lo del cosa abierto y no se alcanza a ver. El formato 4IB7-proyecto Aula-equipo Obviamente tu número de equipo. Equipo que eres 1, 2, 3, 4, 5, 6 Guión El nombre de tu proyecto. Alguien de mi equipo que me diga ahorita mismo ¿Cómo se llamaba? Y lo mejor de todo, quedó evidenciado. Ahí está, ya, ya me acordé, espéreme. Se me fue por un momento. Por busbita. Público, inscripción. Sí. Copia todo ese nombre y vas a crear también la carpeta en escritorio para lo que ahorita vamos a hacer. Igual crea el repositorio. Permítame entonces que cambio de... ¿De modo? Sí. Sí, queremos ver toda la computadora. Todo. Absolutamente todo. Todo. Nuevo. Carpeta. Control. Ahí está. Crea el repositorio. Es ahora con gitpacks, no me equivoco. Ahí. Sí, pero también crea el repositorio donde dice crear repositorio. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a jugar a algo muy lindo el día de hoy. ¿Qué se va a llamar? ¿Cómo se trabaja de forma colaborativa? Así que para eso tenemos que crear varias cosas. ¿Sí? Lo primero es que se supone que... Qué bueno que leyeron lo que les deje de Github, ¿verdad? ¿Cuál de todos los archivos? Pues todo lo de Github. Vamos a crear una rama. ¿Sí vieron que era una rama? Es la que decía Ruth, si no me equivoco. Las divisiones, ¿no? Son las divisiones. Todos nosotros hemos trabajado en una sola rama. ¿En qué rama es la que hemos trabajado? La máster. La máster. La máster. Así que por favor checa el chat. Te acabo de enviar una imagen. Ábrela. Maximiza, por favor. Todos nosotros hemos trabajado solamente en la rama máster. La rama máster es donde está el proyecto principal. El código principal. ¿A qué me refiero con todo esto? Bajo la experiencia que han tenido trabajando proyectos sobre todo en el anterior semestre ustedes hicieron lo siguiente carpeta del proyecto este es el final copia este es el final ya quedó copia este es el final ya quedó ahora sí copia este es el final de veras de veritas si o no y así con tantos nombres que a veces ni siquiera sabían cuál era el de verdad entonces eso es un mal manejo del versionado del código entonces dentro de gip hop nosotros podemos crear ramas las ramas nos van a servir a nosotros para poder trabajar en el proyecto sin estar afectando al código principal ¿les queda claro eso? ¿sí o no? Sí profe entonces esta infografía que tiene el ejemplo por ejemplo se puede crear la rama dep porque se llama dep developer entonces tú puedes tener el desarrollador 1 el desarrollador 2 el desarrollador 3 y todos ellos van a estar trabajando sobre su propia rama entonces cada uno va a estar trabajando una parte del proyecto ¿les queda claro? luego cuando ya por fin terminaron lo que tenían que terminar tenemos que ir a decirle oye señor líder del equipo ya terminé aquí están mis cambios tan bien o tan mal mi estrellita o me mandas a volar y el líder del proyecto tendrá que unir las ramas porque si ¿eso se hace desde GitHub o se tiene que hacer desde el propio lo vamos a hacer de las dos formas para eso es lo de hoy por eso les decía que hoy el día de hoy recaía la responsabilidad sobre el líder del proyecto porque el líder del proyecto es el que se va a encargar de esta primera parte que es la integración así que volvamos a tu GitHub por favor y lo primero que vamos a hacer exactamente es irnos a settings y vas a ir donde dice manager access por favor que no se acuerde invita a colaboradores invítame a mí nombre de Monasit con una M doble S invita a tus compañeros mándenme por todos los que son de mi equipo mándenme por el chat del Zoom por favor en lo que te lo mandan deja de presentar y ahora déjame a mí cuando les hayan mandado lo que les tienen que mandar entras a GitHub y les aparece una notificación y por ejemplo yo aquí tengo dos notificaciones porque lo acaban de hacer del equipo 6 y del equipo 7 y lo único que tienen que hacer es aceptarla entonces ya van a tener parte de ese repositorio si yo lo busco 4 y B7 Mejía ¿cómo se llamaba? 4 y B7 guión proyecto aula guión aquí está 4 y B7 proyecto aula equipo 7 y aquí está su repositorio de ellos que todavía no tiene nada si te das cuenta aquí te lo dice está vacío pero yo ya puedo estamos de acuerdo te doy de nuevo a ti el acceso comparte con los que ya tengo agregados de momento si con los que tengas ahorita maximiza obviamente ahorita no tienes nada en tu proyecto entonces nadie puede trabajar todavía vamos de nuevo a tu carpeta que tienes en el escritorio porque tú vas a iniciar con este proyecto ábrela con Visual Studio y vamos a crear un HTML ese es el Visual Studio Code porque no se parece no aquí lo tengo descarga los dos abre la carpeta archivo abrir carpeta y crea una página de HTML que diga hola mundo no guardar no guardar no guardar index HTML y ya hola mundo HTML5 hola mundo guarda guarda vamos a tu git bash giving it y quiero que vean bien por favor dale clic derecho propiedades para aumentar el tamaño de la letra para que lo vean opciones donde ahí donde le habías dado opciones clic derecho opciones el tamaño de la letra en texto ahí donde select y aumenta el tamaño para que lo vean todos ponle un 18 o un 16 permítame porque chance y colapse y colapse ese es el chiste si se dan cuenta en que rama aparece en la master exacto así que agregalo al archivo el commit liga el proyecto con el git remote vete ahí a código y ahí está el código todavía a ver eso está abajo ahí está ahí key remote add origins bla 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 ahí Gracias. Ok, remote and origin, bla, bla, bla. Enter. Permítame, no le puse el... El key out. Qué bueno, más bloopers para YouTube. Súbelo. Ok. Git push origin master. No va con doble S. SH. Sí, más bloopers por el nerviosismo. Perfecto. Dale F5 a tu repositorio. Mejor haz una compilación de bloopers. No, no voy a editar el video así como venga. Actualiza el repo. El de Chrome. Maximiza la pantalla. Para que vean. Vete en código. Si se dan cuenta, ahí dice, automáticamente dice la master. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya tenemos lo que queríamos. El proyecto del equipo. Ahora vamos a crear la rama. Vamos a crear tu rama. Vete a Git. Al bash. Y vamos a crear tu rama. Porque cómo se llama tu usuario. Porque así vamos a identificar cuál es lo tuyo. Entonces vamos a poner Git. Espacio branch. Tu usuario. Se supone que con eso ya se creó la rama. Ahora dale Git Checkout. Te lo voy a poner en el chat. Y tu usuario. Vieron que ya no dice master. Ya dice su usuario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora por favor dale. Guida status. Te dice que tú no has hecho nada. Quien lo hizo fue él. Que tiene la rama maestra. O sea el principal. Tú no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a fusionar las ramas. Para fusionar las ramas. Porque tú ya tienes un trabajo. Dale. Git. Merge. Master. Enter. Te dice que ya está actualizado. Sí. Ahora vuelve a abrir el código. Que tienes en visual. Y ahora abajo de hola mundo pon algo más. Lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Letra salosa. Guárdalo. Agrégalo. En el bash. Get that. El commit. Ahora es el push. Pero el lugar que diga origin master. Va a decir origin. origin. Kinu. 1867. Bien. Vamos de nuevo al repositorio. Que está en línea. Actualiza. Y vean. Si ven lo que aparece. Dale un poco de zoom. Para que se vea mejor en el video. Con control y el scroll. O control más. Si se dan cuenta. Ahí les dice. Que. Kiru. Ha hecho. Cambios. Dale donde dice. Index por favor. Y vean. Ahí dice. Hola mundo. Ahora. Cámbiate. Donde dice la rama maestra. Dale click. Cámbiate a Kiru. Ya está lo tuyo. Estamos de acuerdo. Ya lo vieron o no. Sí. Ahora. Ahora. Eso. Eso. Es. Siendo él. Un usuario. Ahora. En la misma rama donde dice Kiru 1867. Polepajes. Polepajes. Ahí donde dice crea. Otra vez. En el mismo lugar. Y ahí. Polepajes. Y crear la rama. Peis. No mayúscula. Minúscula. Y crea la rama. Crea la rama. Ya tenemos tres ramas. Y entiendan una cosa. La master. Es donde va a estar el código principal. Kiru. Es la rama donde él va a trabajar. Page. Es la rama. Que vamos a lanzar el código. A producción. Que significa que el código va a producción. Producción. Que es lo que vamos a dejar que el cliente pueda visualizar. Si se dan cuenta. Desde el primer día. Que nosotros empezamos a hacer páginas web. Lo lanzamos todo a producción. Si o no. Si por favor. Entonces. Como ya ahorita vamos a empezar a trabajar de forma colaborativa. El líder de proyecto va a definir. O va a decidir. Cuando se lanza algo a producción. Entonces por ejemplo. Ahora ya dame a mi chance. ¿Por qué? Porque pues yo soy un trabajador de él. Soy un esclavo más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. ¿Yo cómo voy a poder acceder. Al proyecto? Pues yo tengo que clonar. El repositorio. ¿Entendido? Para eso. Simplemente. Tengo que saber. El repositorio. Y ya sé dónde está el repositorio. Porque ya me dieron acceso al repositorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces. Lo único que tengo que hacer. Es copiar esto. Y donde yo quiera trabajarlo. Tengo que poner esto. Sí. 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 Entonces. GitClone. Vamos a cerrar esto. Voy a abrir ejemplo. GitClone. y quiero que me clones este repositorio. Ya hizo la clonación. Aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo estoy en la rama maestra. Y yo no soy maestro. Voy a crear mi propia rama. Git branch. De Monasit. Porque así van a saber los cambios que yo voy a hacer. Git checkout. Y ya estoy en donde? En De Monasit. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí. Voy a hacer los cambios correspondientes que me tocan del proyecto. ¿Dónde está Ejemplo? Y ahí está. Esto es lo que yo tengo. Porque se dan cuenta, yo no tengo el código de líder de proyecto. Yo tengo el principal. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, yo voy a meter un DIP. Y voy a decir que es un class. Y va a ser un DIP guión form. form. Y aquí vamos a meter un form. Y aquí vamos a meter un label. Vamos a meter nombre. Y vamos a meter aquí un BR. Vamos a meter un input. Tipo texto. Value. Hola. Guardo. Ya terminé todos los cambios que tenía que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Porque son los que me tocaban a mí. Entonces, como ya hice mis cambios, Gidat, el index de HTML, git commit, confirmo cambios, db form, git push, origin de monasit. ¿Por qué no me has dado permiso? ¿Por qué no le han dado permiso? Ahí dice que no tengo permiso. ¿No se supone que ya me invitaste y me aceptaste y me querías? La realidad supera la ficción, profesor. Vea esta parte. Yo no la tengo porque tú eres el líder. Así que aquí tienes que irte al setting si tienes que ver que yo tenga permisos. Permítanme. Le comparto pantalla. Uno aquí bien cagóy haciendo los cambios que le piden a uno y tómalo. A ver, tu manager access. ¿Cómo que pendiente? Una vez. Actualiza. Ya tiene que salir que no estoy pendiente. Seleccionalo. Ve ahí. Dice que está pendiente todavía. Sí, ándale. Dame remudo access para que yo salga peor. Voy a ver, actualiza otra vez porque se supone que yo ya, yo ya acepté y ahí debería salirte que ya debo de tener permisos. Colaboradores. Bien. GitHub no nos quiere y va a quedar grabado. ¿Alguno de todos los demás ya aceptó? Si no, vamos a hacer trampa. Vamos arriba. El código. Crea mi rama. De monacita. En la de minúscula. Crea. Vamos a ver si ya me deja subirlos. Acceso denegado. Copiar. Qué genial va a quedar esto evidenciado en el video de que no me quieren. Déjame ver. Gracias. Gracias. Voy de nuevo a Settings. ¿Son a los únicos que has invitado de tu proyecto? Sí. A ver, permíteme, me dejé añadir algo más. Pero es que vea, profe, arriba dice que, bueno, en inglés dice, tres ya tienen acceso al... Exacto, dice que ya tienen acceso, pero me dice que todavía estoy pendiente. Ajá. ¿Por qué? Porque es por eso que no me deja hacer a mí cambios, porque mientras no me permite el acceso completo, pues yo no puedo hacer nada. O alguno de los que ya tengo invitados que pueda, profe. Porque, a ver, sube, 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 sube. Ahí dice, ¿quién tiene acceso? Es público. Hay cuatro invitaciones. A ver, dale en las invitaciones. Y Beto te dice que está pendiente. Por si aún no sé, ya se tardó ahí. Las invitaciones deben aparecer en las notificaciones, ¿no? Así es. Y por eso digo, yo ya le di aceptar a la notificación y ya debe de permitirme, por si te das cuenta, tengo acceso al repositorio. Si no, no tendría, si no, no hubiera podido hacer lo que hice. No sé, la verdad, como trabado el GitHub a él, porque igual a mí, o sea, ya me invitó, pero no me va a aparecer la invitación. Es raro. Porque cierre GitHub completamente y lo vuelve a abrir, ¿no? Podría ser. Déjame buscar a mí el error. Porque me está diciendo que yo no tengo permisos para poder hacer el push. Acceso denegado, error 403. Permisión. Enigat. 403, GitHub. 403, GitHub. No has agregado el HTTPS, ¿verdad? ¿A dónde, profesor? A tu repositorio. La credencial SH. ¿Cuándo dice lo del origin? No. Ve ahí donde dice arriba. Ve a tu cuenta, a la derecha. Superior. Ajá. Y dale click. Y ve donde dice. Otra vez. Dale click. Y vas donde dice settings. Quiero ver algo. Y donde dice seguridad. Es. SSH. An. GP. Case. Más abajo. Ahí. No lo tienes. Hay que agregarte una llave de seguridad. SSH. Ajá. Para eso vas a tener que hacer esto de acá. Te lo pongo en el chat. Por eso también no nos aparece en ninguno de los otros las invitaciones. Es que eso lo tiene que ser el líder de equipo. O sea, somos de él. Debe de tener configurada la puerta de seguridad. Sí. Ya tienes el repositorio. Eso ya. Lo que tenemos que hacer es agregar la llave de seguridad. Que es para que te deje que los colaboradores puedan empezar a trabajar con él. Déjate, mando un video. Entonces lo ponemos en el perfil. Todavía no. Pues es que no sé por qué él se lo está mandando. Porque a otros no se los manda. Toma, este está en español. Lo reproduzco aquí, profe. ¿Dónde? Lo reproduzco una en compartiendo la pantalla. Sí, que quede todo evidenciado. No, no me mandó un video en el chat. No, te mandé un enlace en español. Dije, ahorita te mando el video. Este es el video. Me mandime un papá, me mando un secreto. No te mando el video. Hecho. Me mando un secreto. está en que yo realmente no utilizo autenticación por medio de contraseñas porque es un sistema mucho más ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Ya no escucho nada ¿Está hablando? ¿O es uno de los tutoriales mudo? Yo que recuerdo hablaban ¿Está compartiendo el audio o sí? Yo lo escuchaba ¿Ya nos escuchó, profe? Sí, sí, los escucho Y les dejo otro Los líderes de equipo Y si se puede, de una vez hágalo todo Porque así llevan a tener este Pues completo El acceso a la parte de GitHub Sin problemas Ok, ok Ok, ok Ok, ok Puedo saltármelo Y aquí les voy a enseñar Cómo se puede hacer esto Antes de dar a partir Pues el sistema que estoy utilizando Está basado en SSH En SSH completamente Y que estas estructuras Funcionan con sistemas de Unic Por ejemplo Limos Sistemas PSD O como veis en este caso En este caso El medio Windows Se utiliza es La kit bas O una de las Es el que Si puede Que es el código de Enrope a un ex Windows Debería hacer Lo de ese huevo Hace bastante Con su Windows Y no lo tendrá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a tener esto. Entonces, por ejemplo... Vamos a ver... Cada vez que nosotros... hacemos cambios... se asegura... asegura... de saber quién está haciendo esos cambios... y tiene seguridad... esos cambios... porque recuerden que los proyectos que están en repositorios... pues por lo regular son proyectos... pues por lo regular son proyectos... cuando ya son de tipo privado... ya son proyectos empresariales... ¿Estamos de acuerdo? Entonces debe mantenerse cierta seguridad... dentro del código... y de saber quién es el que está entrando... a... realizar dichos cambios... entonces la llave que se genera... para eso sirve... ¿Sí les queda claro? Cada vez que tú estás haciendo un commit... tú generas una llave... la cuestión es de que la llave del SSH... sirve para que tú puedas hacerlo de forma remota... en diferentes localidades... ¿Les queda claro? ¿Siguen ahí? Sí. Es como nadie habla... y se me hace raro... porque yo sí tenía mi llavecita... pero hoy en la mañana... me llegó un correo... me llegó... Lo del correo, usamos el correo que tenemos en GitHub o cualquiera Aquí ya está, ya la generó Esto es si ustedes le quieren agregar una llave más O sea, una clave de seguridad ¿Sí? Entonces ustedes pueden poner la clave que ustedes quieran Por eso lo que les decía, puedes seguir grabando, no importa Es algo que solamente tú vas a saber Entonces, por ejemplo, aquí ya me está diciendo que está generando la llave con un SHA-256 Cuando pasen a seguridad web van a entender qué es un SHA-256 Yo tengo ligado mi cuenta principal de la parte personal Pero la tengo yo ligada con la parte institucional Así que puedo usar los dos correos Y aquí está, ya se generó la llave pública Y ahora tengo que encontrar el archivo ¿Dónde está el archivo? ¿Dónde dice? C, usuarios C, user Imagino que tengo que ir a DEMONACYT Y el punto SSH aquí está Y estos son los dos elementos que les crea La llave pública Esta es una llave pública Aunque les diga que lo puede abrir con Publisher No lo abran ahí Y esta es mi llave Todo esto es mi llave Entonces, esa es la llave que yo tengo que introducir acá Completa, ¿eh? Ahí está mi llave Título SSH New Mi password Uy, más bloopers Aquí hay el public De la DRCA Esta Ahí está muy larga Ahí está ¿Entendido? Sí Entonces yo creo que eso fue lo que me salió en la mañana De por qué ya se me había agotado Ahora Vamos a ver si es cierto ¿Ya terminaste de hacerlo tú? No Ya lo hice Yo Vamos a ver No Hasta que me des permiso Ya no quiero nada Ya no quiero nada Me pide el usuario Pero no sé a cuál se refiere A ver, proyecta Por si es que me voy a dejar de proyectar Voy A ver ¿En qué te quedaste? En lo Casi casi lo primero A ver Va entre comillas Creo que pegaste algo de más Un símbolo de más No No es este No 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 es Creo que es Ya vi Hasta acá Exacto Es que Es que ahí solo dice Gen Por ejemplo De que yo copié Dice K-Gen A ver Ponle K S-H-K-Gen Ajá Todo lo demás Te lo paso En el chat En el chat Es que nada más dice Gen No que hay gen Qué bonito Bloopers gigantescos Enter 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 B-A Disco local Usuarios Tu usuario ¿Cómo es disco local? Disco local C No Usuarios Tu usuario Donde dice Punto S-S-H El que es público El segundo Clic derecho Editar Pero dale clic Al Archivo Editar No En Publisher No Abrir Con cualquier Otra cosa Log de notas Lo que sea No Pega Yo lo pongo En tu configuración En tu cuenta Configuración S-S-H Ahí donde dice S-S-H Donde dice S-S-H En la página De internet S-S-H Nueva Pégala El título De la llave Ahora vamos a ver Si ya me das Permisos Espérame Quiero ver Si ya me diste Permiso No 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 Vamos a ver Al repositorio A tu repositorio Y si no Pues entonces No nos quieren ¿El repositorio El que tengo La computadora? No El de Jip Hop El del proyecto Maximiza Maximiza Setting Sigue diciendo Entonces Yo creo que Si es un error De que no 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 se ha Actualizado Jip Hop ¿Alguno más Le pasó algo Por el estilo? Dígame Que si Intentaron Hacer algo Dale ahí Donde dice Tienes cuatro Invitaciones Del repositorio Elimíname Y vuélveme A agregar Así no Seleccioname Así no Parece que está El check Exacto Y ahí donde dice Miembro Ajá Y Ahora vuélveme A invitar Ya me salió El correo Vamos a ver Espérame Copiamos Acepto Actualiza tu página Ahí está Finalmente Ahora ya dame chance a mí Verifiquen eso De que realmente Si este Les llega la invitación Se acepta Y que haga todo Lo que tiene que hacer Ahí está Ya subió Lo mío Y aquí está Mi rama Con lo que yo Agregué Aquí está El label El nombre Y el texto Estamos de acuerdo Ahora Vuelves a proyectar Tú Proyecta Ahora Ve de nuevo A tu código Ahí código Ajá No Ahí no Ahí código Y ahí te lo dice Ahí te lo decía Vete a la rama De Monasit Actualízalo Actualízalo De Monasit De Monasit Yo soy Tu achichincle Y si se dan cuenta Ahí dice algo Que se llama Comparar Y algo que dice Pull request Si lo ven Vas a darle Donde dice Pull request El mío El mío El mío El mío A la derecha Arriba Abajita Donde dice Comparar Y está solito Ahí Ándale Ahí está Ese es mi Commit De que fue Lo que hice Porque ya Todos vieron Mi código Entonces Le vas a dar Donde dice Create pull request Baja 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 Y aquí Es donde Tú dices Ya salieron Bien O no salieron Bien Si todo Salió bien Le das Donde dice Merge Pull request Merge Merge ¿Para qué son Profe? No Eso es solamente Cuando quieres Una sola acción O quieres que Se regrese Ahorita vas a darle Merge Ahí Ahí tú Tenías que Darme Mi Estrellita Y decir Lo hiciste Bien Para saber Que yo Lo hice Bien Ahora sube Si te das Cuenta Ya te dice Que ya Has combinado Una de las Ramas Y la Combinaste Dentro De la rama Maesta Ya lo Vieron Regresate A tu Código Vamos a La rama Maestra Abre El Index Ábrelo Y ahí Está Mi Código Nuevo ¿Ya lo Vieron? Sí Y así Con eso Ya no Tiene Que Copiar Eso Entonces Como ya Este es El código Bueno El de Veritas De Veras Ya Quedó Vamos a Page Si te das Cuenta En page Dice Lo que Él había Creado ¿Estamos De acuerdo? Vamos A tu Git Y ahí También Está Eso Entonces Cada Uno Puede Estar Trabajando De forma Remota En una Página Entonces Yo por eso Les dejé Como actividad Me vas A crear La página De tu Empresa Que debe De tener El ideario Entonces Si en tu Equipo Son seis Personas Uno De ustedes Va a ser La página Uno El otro La dos El otro La tres El otro La cuatro Otro Va a ser El css Y otro Va a ser Las acciones De javascript Ahí está El trabajo Colaborativo ¿Estamos De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor Ahora Que quiero Sacar La producción Vea Tu Git Bash Ese no O era El único Que tenías Era el único Ah, bueno Ahora Tú Haz un Merch Para traer Todo Lo que Viene Por parte Del nuevo ¿Qué Tendrías Que hacer Tú Clonar O Meter Los cambios Por eso Es muy Importante Que Hasta el Final Se hagan Los cambios ¿Sí? ¿Qué tendrías Que hacer? Clonarlo Para que Sepas Cuál es La última Versión Que tienes Del código ¿Cómo lo Hacías? Git Clone El repositorio ¿No? El repositorio Es por Link O el de aquí El link El del link Que eso es lo que van a tener que hacer todos tus compañeros Y cuando hagan el merge Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Vete al código Ahí donde dice code Code No, no, no Está en verde Ese es tu repositorio Cópialo Enter Abre tu carpeta Abre la No, ese es el tuyo La nueva Ya ahí está Lo que yo agregué Estamos de acuerdo Eso es lo que tendría que hacer Cada uno de tus compañeros Para obtener El nuevo código ¿Entendido? ¿Sí les queda claro? Bueno Tomar eso como nos quedó a todos clarísimo Porque nadie dice nada Sí, profe Sí, sí nos quedó claro Y entonces ¿Qué crees que van a tener que hacer cada uno de los líderes de proyecto? Pues van a tener que crear el repositorio Cada uno va a crear las ramas De cada uno de los integrantes del equipo Para que puedan empezar a trabajar de forma colaborativa Cada uno Va a trabajar en su parte del código Y va a hacer Su parte de la página El líder Una vez que la hayan terminado Lo va a fusionar todo ¿Entendido? ¿Tengo que hacerlo del SSH para cada uno o solo una vez? Solo una vez Y verifiquen, por favor Que sí se haya aceptado la invitación Mientras no se haya aceptado la invitación No pueden hacer cambios ¿Vale? Vayan a su correo Vean que realmente ya no aparezca la invitación que está pendiente Si no tienen que aceptarla Si no la aceptan No pueden hacer cambios Ya lo vieron ¿Entendido? Profe, todo esto quedó grabado, ¿verdad? Todo está grabado y será subido a YouTube con todos los bloopers Sí, ok Sí, porque no voy a editar el video Qué flojera Bueno Se cuidan, chicos Todos digan adiós a la cámara Adiós Adiós Bye Adiós Adiós Adiós